Pues bueno chavales, tenéis abajo en la descripción la mejor página de monedas MMOK y con mi código 91Spartaco tienes un 3% de descuento Aprovecha ahora que está el comienzo de FIFA 20 y compra tus monedas para hacerte vuestro equipo favorito y comprar a vuestros jugadores favoritos y ahora sí que sí, vamos con el vídeo Pues bueno chavales, si queréis estar al tanto de las noticias de fútbol de vuestro equipo favorito, de vuestra selección favorita os dejo aquí abajo, OneFootball vale la mejor aplicación de fútbol para estar, como estoy diciendo, enterado de todas las noticias del fútbol de las lesiones, de los fichajes, de las alineaciones ante los partidos de vuestro equipo favorito lo tenéis todo abajo en la descripción así que, no sé, yo me la descargaría la verdad Vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenido a un nuevo vídeo a mi canal y como veis en el título vamos a empezar una nueva serie este es el primer episodio de esta nueva serie esta serie la iba a empezar en FIFA 19 pero al final lo hice exactamente igual que vamos a hacer ahora pero con sobres, es decir, yo el año pasado reaccionaba a vuestros mejores sobres en FIFA 19 y este año, como todavía son principios de FIFA y tal y tampoco hay muchas sobres así muy tochos aunque lo sabrá, imagino voy a relacionar a plantillas, ¿vale? a las plantillas más chetadas ahora mismo al principio de mis suscriptores entonces, lo único que tienes que hacer para participar en este tipo de vídeos que haré uno a la semana es seguirme por Instagram, que lo tenéis por aquí y enviarme por mensaje privado tu plantilla y yo reaccionaré a tu plantilla, ¿vale? las plantillas que he seleccionado para este vídeo son entre 10.000 monedas y 100.000 ¿por qué? pues porque si reacciona a una plantilla de Mbappé o de no sé qué, no tiene mucha gracia, la verdad porque vamos a reaccionar a plantillas que la gente pueda intentar hacerse y así también reacciona para ver cómo son las plantillas o cómo es vuestra imaginación para hacer las plantillas como estoy diciendo, a ver si hay algún hirvedo así chulo o lo que sea y como estoy diciendo, si veo que os gusta mucho esta serie en la que participáis, sobre todo vosotros pues haré más y seguramente lo haré una vez por semana así que lo único que voy a pedir, chavales, es que todo el mundo se suscriba al canal a ver si conseguimos llegar con este vídeo a 100 suscriptores más y que todo el mundo deje su like si llegamos a 200 likes prometo que la semana que viene traigo el segundo episodio todo dependerá de vosotros así que si quieres que esta serie continúe comparte el vídeo, suscríbete al canal y vamos a empezar pues bueno, chavales, estaba grabando aquí un videíto y me ha llegado este paquetito, ¿vale? que no sé qué será la verdad bueno, verás, sí que lo sé, la verdad sí que lo sé es de mi sponsor de camisetas tenéis abajo en la descripción el enlace, ¿vale? elcamisetaclub.com la primera que es la del Barça de este año así que ya me la puedo cambiar por esta está guapísima, chaval está guapísima con el parche aquí de la liga bueno, aquí de Beko, no sé si se ve bien el parche de Beko es guapísima el parche de la liga aquí se ve perfecto y creo que me he pillado una talla yo menos por lo que veo me he pillado yo una talla menos porque creo que no me va a caer la primera que he enseñado ahora porque últimamente estoy muy equivocándome con el tema de las tallas aquí vemos la segunda, ¿vale? la segunda del Barça aquí lo veis la segunda con el parche este de la 18-19 y con el parche de la liga también, ¿vale? y ojo porque os va a molar bastante a mí me mola bastante de hecho la estoy viendo y me estaba encantando y es la del Manchester City ¿vale? la tercera del Manchester City aquí la veis, ¿vale? y me la he pillado con The Bruin ¿vale? aquí la veis Kevin The Bruin el 17 con los parches de la Champions, ¿vale? aquí está el parche de la Champions y el parche aquí de Respec ¿vale? Respec el Pep y oficial partner el City, ¿vale? aquí la veis la del Manchester City guapísima la verdad y seguramente me la pongo en el vídeo la verdad así que voy a ponérmela ¡sí! siento poderoso pues bueno chavales como ya estáis viendo estamos en mi Instagram, ¿vale? me lo he descargado en el ordenador para hacer este vídeo, ¿vale? bueno, en verdad ya lo tenía descargado no sé por qué os miento por qué lo tenía descargado pero bueno esto y canalizarán aquí en el ordenador, ¿vale? esta es mi cuenta por si me queréis seguir ¿vale? 1638 seguidores vamos a hacer una cosa si llegamos prontito a los 2000 seguidores a lo mejor con este vídeo llegamos, ¿quién sabe? si llegamos prontito a los 2000 seguidores haré un sorteo de FIFA Point ¿vale? para cuando lleguemos ¿vale? encima hay poco chingón fíjate poquito chingón con la liga en mensajes ¿vale? venga, vamos a ver los mensajitos que me habéis puesto bueno, tenemos aquí a Drake ¿vale? Drake le vamos a dar me gusta a su foto y tenemos como estáis viendo 20 mensajes privados para que yo reaccione a vuestra plantilla ¿vale? vamos a ver qué es lo que hay y no he visto nada ya lo digo porque si no no tendría los mensajes así puestos así que vamos a ver qué hay por aquí ¿vale? antes que nada vamos a ver primero Marcos Moab ¿vale? que vamos a ver qué me ha puesto Marcos Moab no me ha puesto nada Marcos Moab me está hablando le contestamos ahí a Marcos pero Marcos no nos ha puesto nada le ha tocado que estén honrando a Medina no iba a hacer un top sobres aunque si queréis que haga tan bien como el año pasado reaccionando a vuestros sobres dejádmelo abajo en los comentarios ¿vale? no iba a hacer un reaccionando mejor sobres pero Medina me lo pone ya me toca la polla Medina vamos con Raúl Raúl pues Raúl sí me ha pasado su plantilla y aquí la tenemos Raúl pásame mejor la plantilla compañero no se ve una mierda Raúl no te puedo reaccionar porque no se ve una mierda no sé si quería salir en el vídeo no tío pero es que no se ve una mierda sé que el delantero es Haber creo que es Navri Perisit pero tío envía la foto mejor ¿vale? vamos a ver Gonza Gonza que tampoco me envía la plantilla otro equipo gracias por dejarme sonrisa con tu vídeo mucho apoyo crack eso es Hugo puto amo ojo Hugo quiere salir pues Hugo primero reaccionar vamos a ver le vamos a dar aquí al comentario me gusta te mando un saludito muy fuerte Hugo Asensi tío que le saco una sonrisa con los vídeos y vamos a ver esta es tu plantilla chavales tiene a Pacheco de portero lateral derecho Ander Kappa Hermoso Nacho Fernández Callar Hansi Carrasco y el delantero si te digo la verdad no sé quién es el de 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 tampoco sé quién es Zilles y Van de Vick la verdad que y ojo tiene 42.000 monedas también por ahí que las acabo de ver el equipo está bastante bien la verdad es un híbrido bastante chingón me gusta como lo ha hecho la verdad si os digo la verdad me gusta este híbrido porque es una cosa que no se suele ver vale no es la típica Bundes o la típica Premier de siempre o la típica Santander porque ha hecho Santander ha hecho el de Vick y ha hecho también la liga de Hansi que ahora mismo se guardan la verdad me gusta bastante el equipo tío y la química está también bastante bien y te sobran 42.000 monedas yo te recomiendo que mejores un poquito cada posición vale la defensa no está nada mal la verdad el portero te recomiendo que lo mejores porque Pacheco no creo que sea el mejor pero bueno y me gusta bastante Hugo me gusta tu equipo es curioso de verdad no es el típico equipo de siempre vamos a ver Jagator vamos a ver si ha enviado fotos porque es que nadie envía fotos no entiendo vale esta sí esta sí es fotos vale pero ha tapado con lo de la historia mía pero bueno no pasa nada se ve tenemos por aquí a Areola Atal Diagio ostia Diagio está en el PSD realmente no lleva Hermoso Gallaco Dovvia Payet Geige Depay Benjede y Fekir Iago o Jagator te he llamado Iago bueno Jagator tío el equipo está bastante bien y encima es una híbrida bastante bien hecha Diagio me ha sorprendido que estaba en el PSG porque pensaba que seguía en el Dortmund pero está bastante bastante bien el equipo me gusta mucho el Geige ese tiene que ir muy bien por lo menos cuando jugó contra Madrid parece que era Dios canté en el FIFA o algo ya me dirás que tal te va ese Geige tío y el equipo está bastante bien vale 107.000 monedas te ha pasado un poquito del precio pero no pasa nada te lo acepto tío porque tampoco te ha pasado mucho vamos con Andrés chavales Andrés 07 que nos pasa esta plantilla de la Liga Santander y me dice te la envío desde el móvil porque estoy fuera de casa por lo menos para ayudarte vale Andrés tío muchísimas gracias Bayandy7 ojo no sé si tienes canal en Youtube o no si tienes canal buscarlo como Bayandy7 a lo mejor es su canal eh portero si te digo la verdad no sé quién es el de Getafe este año Ambercapa Bartra Hermoso el lateral izquierdo del Atlético que no me acuerdo el nombre nunca Guas Canales Herrera el Herrera se va muy bien yo lo tengo y lo he probado un par de partidos solamente porque tengo una premia y va bastante bien y he jugado contra él y me la ha liado Tello y a Guaspas y Lucas Vaz y Lucas Vaz que chavales esto es una Santander típica para empezar vale yo creo e imagino que valdrá unas 50 60.000 monedas os recomiendo chavales que si tenéis esas monedas a esta plantilla porque yo a priori la estoy viendo así por encima y me parece bastante buena me parece que la ha hecho bastante bien Andrés ha hecho muy buenos fichajes si que es verdad que yo creo que podría fichar cambiar a Guas por Condovia vale un fichaje en plan o sea un medio centro más defensivo porque Canales es ofensivo Herrera digamos que es tipo Arthur medio así que ni defiende ni ataca mucho sino que es medio centro de toda la vida y Guas igual entonces yo te recomiendo Andrés que cambies a Guas por Condovia por ejemplo vale vamos ahora a la plantilla de Mado04 que me dice que cuesta entre 75k y 80k vamos a verla portero Fabiansky lateral derecho Jettlin centrales el que yo tengo Joe Gómez y Ake lateral izquierdo el nuevo de Larsen no me sé el nombre pero sé que es bueno en Dombele Torreira Nian Lingard el extremo izquierdo creo que Sayoze no estoy seguro la verdad y delantero Pukki la verdad que me gusta bastante el equipo Mado tío en Dombele tiene que ser una bestia de hecho en Dombele yo no lo tengo fichado y lo quiero fichar la verdad dime si te va bien en los comentarios Mado tío porque estoy seguro que te tiene que ir bastante bien de aquí sí que tengo a Joe Gómez y va muy bien también tengo a Lingard y va bastante bien y el resto la verdad que me gusta bastante el único pero que te pongo yo vale Mado tío el único pero que te pongo yo Mado tío es el extremo izquierdo si te digo la verdad es que no sé quién es entonces no sé si tiene buenas estadísticas si tiene mucho ritmo y tal ahora mismo no sé quién es entonces lo demás me gusta mucho es una plantilla que está bastante bien me dice que está entre 75.000 y 80.000 y como estoy diciendo me gusta bastante es una plantilla competitiva para Juchampion para la gente que va a empezar y eso pero yo cambiaba personalmente el extremo izquierdo vale Pukki he jugado contra él y va muy bien lo recomiendo que si lo queréis hacer que lo hagáis chavales y la verdad me gusta la plantilla de Mado así que vamos a ver si encontramos más plantillas chetadas en los siguientes suscriptores ahora con Campuzano08 a ver si no me hace el lío me envía una foto nepe te imagináis me envío una foto nepe pero no imagino que no vale brother tengo que quitar a ese Lucas vale esa es su plantilla se ve un poquito así de lado pero bueno me gusta mucho por lo que veo lo que sí mira bueno es Roncerdo su plantilla lo que sí veo que creo que vale más de 100.000 monedas porque Martial no sé cuánto vale pero tiene que valer bastante pasta en Don Belé Show Gené Jiménez Neto Carvajal Condovia Fekir Rodrigo y Lucas Vázquez el equipo chavales es brutal tiene mejor equipo que yo ya lo digo vale tiene mejor equipo que yo tampoco es muy difícil porque yo estoy gafado y no me ha tocado nada pero bueno tiene mejor equipo que yo como estoy diciendo Campuzano me gusta mucho tío de hecho si consigo monedas puede que te copie un par de jugadores tipo Martial Endon Belé Show vale porque yo tengo Premier y eso pero lo has hecho bastante bien tío me gusta como lo has hecho de verdad sí que la verdad que Gené creo que se te queda con Sire de Gimica si no me equivoco porque tiene dos ni en rojo y uno amarillo o sea y dos amarillos pero me ha gustado bastante como lo has hecho tío lo has hecho bien y sí que la verdad que si quitas a Lucas Vázquez ya sería un equipo bastante mejor vamos con el último vamos con Víctor vale que nos trae una plantilla de la Santander barata ha habido suscriptores chavales que me han pasado plantillas caras no quiero meter las plantillas caras en este vídeo simplemente porque ahora mismo estamos con el comienzo de FIFA chavales entonces quiero meter plantillas baratas porque la gente que vea este vídeo va a querer buscar plantillas baratas y económicas entonces si me enviáis ya las plantillas chetadas pues la gente no lo va a poder comprar no le va a interesar y tal vale cuando ya un poquito vaya avanzando el FIFA ya me tenéis vuestras plantillas más chetadas más caras y tal vale vamos con esta última plantilla de Víctor que nos trae una liga Santander como veis tiene a Jordi Massif de portero de Marcos Hermoso Chivo Navarro si no me equivoco Junior Firpo Fekir Tomás Partey el del a la vez creo no estoy seguro que es Guacaso Muniay Morales y Yago Aspas vale la Santander pues una Santander que me gusta bastante como estoy diciendo es lo que buscaba yo una Santander así barata para empezar valdrá unas 40.000 monedas 50.000 como mucho porque si os fijáis tampoco tiene más cosas vale me gusta bastante porque como estoy diciendo es la típica Santander con la que iniciamos mucho vale y sobre todo me ha gustado tres cosas lo primero la delantera Morales y Yago Aspas creo que se van a complementar muy bien y me ha gustado como la ha hecho la ha puesto bastante bien el segundo Fekir Fekir lo quiere probar sí o sí Fekir este año tiene que ser brutal y lo tercero la defensa me ha gustado también bastante sobre todo lo de Junior Firpo y de Marcos vale dos laterales que creo que son los idóneos para empezar con una de Santander porque no se me ocurre tampoco otro a lo mejor me dé de Marcos undercapa pero de Marcos este año también como todos los años va bastante bien y Junior Firpo he jugado contra él y ya os digo que va muy bien así que Víctor Tío me parece tu equipo bastante bien para empezar era lo que buscábamos traer equipos baratos y que yo reaccionara así que me gusta bastante tu equipo Víctor Tío y chavales como ya veis por aquí faltan todavía muchos suscriptores por contestar que no voy a contestar no por nada sino porque el vídeo se va a hacer muy largo entonces si queréis que vuelva a hacer esta serie dejar todos un buen like suscribiros todo el mundo al canal y en cuanto lleguemos a los 200 likes en este vídeo la semana que viene traeré la segunda parte de esta serie que si os gusta mucho como os estoy diciendo lo seguiré trayendo una vez por semana así que nada chavales espero que haya gustado este vídeo si queréis como os estoy diciendo traer más contenido de este estilo dejar todos un buen like suscribiros al canal comprar ropa abajo en la descripción a la mejor página de camisetas y chavales nos vemos en el siguiente vídeo chao